Hola a todos, bueno les cuento que muchas veces estuve intentando buscar estrategias para mejorar mi actitud ciertamente la actitud y tu mentalidad son clave para cambiar tu forma de pensar y para poder mejorar en tu vida si cambias tu mente, cambia tu vida y eso no es una frase de cajón sino es verdad ahora hay unas estrategias especiales con las que tu puedes comenzar a intentar y hacer este proceso de cambiar tu mentalidad hoy te voy a hablar de dos claves que yo encontré, la primera es que cuides las asociaciones que estás teniendo es decir, procura buscar asociaciones correctas, hay personas que son totalmente negativas que te descargan después de 5 minutos de estar con estas personas, estás triste, aburrido, deprimido, como claridad no tiene sentido eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionas y no tiene que ver con la posición que tienen las personas estuve en contacto con líderes y con personas que tenían influencia alrededor mío pero que eran totalmente negativas, personas chismosas, que hablaban mal de las otras personas, que se burlaban y son cosas que por ejemplo la Biblia denomina como escarnecedores y eso definitivamente no está a favor de lo bueno, así que ten mucho cuidado selecciona bien las personas con las que te asocias, ten asociaciones correctas porque mientras más tiempo pases con personas positivas, proactivas, que no andan burlándose de las personas sino andan hablando sobre ideas, que no hablan de las personas sino hablan a las personas y que cada vez que te tocan son purificadores y no contaminadores, eso va a ser muy bueno para ti y la segunda es que escojas selectivamente qué es lo que estás metiendo en tu cabeza cuando yo trabajaba como médico de urgencias muchas veces me daba cuenta que llegaba a la casa y a veces me ensangrentaba más con las noticias que veía que con lo que había pasado atendiendo pacientes en urgencias y es impresionante porque cada vez que vemos noticias ¿qué es lo que tú puedes encontrar ahí? guerras, secuestros, atracos, incendios, economía está mal, cosas negativas mientras que si tú comienzas a leer libros positivos, libros de desarrollo personal libros de desarrollo personal basados en la Biblia que son definitivamente los mejores ¿por qué no comenzar a leer la Biblia? sal de la monotonía, sal de lo que dice el mundo sal de lo que critican las personas acerca del tema de la Biblia y es cierto, es verdad, es un libro sagrado y es verdad que todo lo que está en la Biblia sirve para ti conéctate más con Dios, busca a Dios, todos los seres humanos tenemos adentro un chip digo yo, como algo que nos implantó Dios que necesitamos desesperadamente buscarlo y a veces buscamos la solución en otras cosas que no son en los mejores carros, en las mejores casas, en dinero, en fiestas, en rumbas cuando en realidad eso no nos va a ayudar, así que pon algo positivo, algo real algo bueno para tu mente y eso va a hacer que cambie tu vida entonces, número uno, cuida tus asociaciones, asociaciones correctas y número dos, mete cosas positivas a tu mente soy Jorge Enrique Zamora, médico fundador de Doctor Wellness mi misión es empoderarte, darte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar, tu salud se potencia como nunca antes escríbeme por whatsapp más 57 310 203 4142 para ayudarte con tu bienestar y recuerda compartir este video y darle me gusta nos vemos luego, chao chao chau